... ... Señores, Guillermo Zara en cabeza linera. Ahí está Boca. Se metió el campeón del fútbol de la República Argentina en el campo de juego. Está Boca en la cancha. Levantando los brazos para el saludo imaginario para cada hincha de Boca en la Argentina y en el mundo. Con esa indumentaria. Boca en la cancha, Boca en el campo de juego. Es un partido de fútbol. En marcha nomás. Movió esa pelota a Boca. Alón de Cuba, Cuba. La juega para Monzón. Ya están jugando Central y Boca. El pelotazo le dio largo para Andrés Chávez. La pelota al área la viene a buscar. A Orizo Caranta. Y Coco Olazo. La pelota vino para él. Atención con esto porque Chávez se pega en el área. Vino al centro. Va Palacios. Que bien la hizo. Va Palacios. Le dio. Le quedó el gol a Chávez. Le dio Chávez. ¡Gol! ¡Gol! De Boca apareció Chávez para tocar esa pelota que le quedó con el arco de frente. Señores, Boca a los nueve minutos. El campeón está ganando por un acero. Ahí está la definición de Chávez. La vamos a ver de nuevo. Ahí está el centro hacia atrás. Le queda la pelota a Palacios que vuelve. Rebota en un hombre y Chávez levanta el remate. Vean ustedes cómo define el jugador de Boca. Gana Boca en Rosario. 1 a 0. Colazo fue el de la jugada previa. Cuarto gol que le convierte Chávez a Rosario Central con la camiseta de Boca. Dos en la subamericana que les decía. El de la final del otro día y en el día de hoy. A diferencia de los otros goles, este como titular. Casi el primer ataque a fondo de Boca. No había llegado, tampoco había llegado central, pero tenía la pelota. Buscando esa pelota a la rondo. Le quedó para Servi. Juega para Marco Rubén. Va a llegar el uruguayo primero, Rolín. Cierra. Rebotó la pelota de Marco Rubén. Se metió un hincha para tratar de agredir a Robarrenas. Lo agarraron justo. Un policía lo taclió. Terrible. Terrible. Bueno. Pero justo lo agarraron. ¿Y qué aplaude la gente? No tiene nada que aplaudir. Bueno. El enojo de Coudet. Pide calma el Chacho Coudet a la gente. Sí, no vio el Chacho. Se preguntó qué pasó y el Vasco nada, nada. Y le ofreció una carecia a Coudet al Vasco, a su excompañero. Fernández. El zurdazo largo buscando el número de la rondo. De cabeza primero a media Magallán porque la pelota le cayó a Montoya. Va Montoya abierto Salazar. Enganchó Montoya. Lindo caño. Lo está a Montoya. El juego continúa. Va Loche. Giovanni Lochelzo. Un rebote para quedarse con esa pelota, Sara. El toque vino para Donati. Donati que la juega para Montoya. Se desprendió Lochelzo. Y la pelota vino para Lochelzo. Arama el juego al 34. La pide Marco Rubén. Pero aparece Montoya en acción. Va Montoya. Le dio el arco. Montoya. Sara. Para quedarse con ese remate. Buen intento. Buena aparición de Central. Porque además Montoya se mueve. Viene en diagonal. Le pide la pelota a Lochelzo. Ahí está. La habilitación y mete un remate preocupante. Tenía pase a la derecha porque ya estaba ubicado la rondo. Central tiene que afinar su juego cuando llega. Tres cuartos, por ejemplo. Cuando intenta la profundidad. Ahí fracasa por falta de precisión el equipo de Coudet. Boca. El campeón le está ganando a Central por 1 a 0. Viene Lochelzo. Toca la pelota para Marco Rubén. Abrió para Montoya. Será centro para la ronda. Se frenó Montoya. La pide al área Rubén. Buena pelota para Marco Rubén. Sara. Muy bien. En el mano a mano Sara. El arquero de Boca. Se quedó con ese balón. Se golpeó después. Parece que lo... Sí, sí, sí. Está dolorido. La puntita del botín de Rubén. Dejó la piernita Rubén. Cuando la pelota ya la tenía el arquero. Una muy buena jugada de Montoya. Ahí va Montoya. Le toca la pelota a Rubén y ahí está el choque con el arquero de Boca. No hizo falta médicos. Qué buena pelota de Montoya. Buen trabajo de Montoya. Falta que aparezcan en toda su dimensión Lochelzo y Servi. Se encuentra con Lochelzo. Mirá que solo está Montoya pero se le cerró. Abrió para Salazar. Jugó la pelota para Montoya. Buena atención. Otra vez para Salazar. Lo puede empatar central en esta. Vino el centro. Sacó la pelota Magallán en el área. Qué gran cierre. ¿Quién fue en Tancur? Qué buen cierre del pibe. Cuando en el mismo momento de esa jugada, de esa acción, el árbitro Miliano da por finalizado este primer tiempo. Se terminó el primer periodo. Está ganando el partido Boca con el gol de Chávez. Por 1 a 0. Que estamos viendo en pantalla. Que ya están jugando Rafael y San Lorenzo. Que está ganando San Lorenzo por 1 a 0. Y también está en marcha Tigre y Racing igualando 0 a 0. Y acá arrancó nomás el segundo tiempo. Movió esa pelota central. Tocó el balón para Maxi González. Viene buscándola Giovanni Lochelzo. Jugándola para Pinola. Fernández. Pelota para Franco Servi. Levantando la pelota. Muy bien al medio para que la tenga Lochelzo. Iba Lochelzo. Enganchó bien y ganó. En el área espera la rondo. La partida vino para Franco Servi. Se encuentra otra vez con Giovanni Lochelzo. La descarga para Fernández. En el medio lo tiene a González. Vuelta atrás. Delgado a la cancha. Para jugar lo que le resta al partido cuando nos estamos acercando a los 10 minutos de este segundo tiempo. Se viene Boca con Colazo. Atención con este avance. El centro vino para Chávez. Pecho de Chávez. Lo dejó a Cristaldo. Pelota para Ventan. Curpe con el palo. Pego en el palo. El remate del flaco Ventancur. Pelotazo que metió el pibe. Balón que la saca Pinola. La salida de Montoya. Falta lo que amisetearon. Pero no hay de ventaja del árbitro. Montoya y la apertura para Servi. La contra de Central. Gana Boca. Recién el palo lo salvo a Central. El centro para la ronda. Es buena de cabeza. Sázar al córner. Señores, el mejor minuto de juego del partido. Tiro de esquina para Central, Apo. Muy buena de Central. Servi. El centro servido para la ronda. Acompaña la jugada Sara. El arquero de Boca la sacó. Era gol inevitable. Una muy buena atajada. Acá está el remate impresionante de Ventancur. Era gol. A ver, datos de los arqueros de Boca. En la Copa Argentina recibieron solo un gol. En contra. Centro de la ronda. Y el cabezazo. El cabezazo de la ronda. Se arma el partido en este segundo tiempo. En este segundo periodo. Gana Boca por 1 a 0. Pero Central va. El centro de Montoya. Arriba. Delgado. Sara. Sara le sacó un tremendo cabezazo al Chelito Delgado. Qué cerca estuvo el empate de Central. Y este es el centro. Qué centro. Formidable. No pudo desviar mucho la pelota. El cabezazo fue para donde estaba Sara. Que tuvo una reacción magnífica. Y evitó el empate de Central. El Chelito Delgado parece ser quien esté a cargo de este tiro libre. Mano más el Chelito. ¡Gol! ¡Gol! De Central del Canalla. Señores. Apareció el Chelito Delgado a los 17 minutos. Dos de este segundo tiempo para igualar el partido de tiro libre. Ahora Central y Boca están 1 a 1. Aportó mucho cuando ingresó Delgado. Y ahora aportó este gol. Pica la pelota. Es imposible. Para Sara. Que había tapado dos pelotas fenomenales. Pero no pudo evitar este gol. De tiro libre de Delgado. Que pone el partido. Central 1. Boca 1. Se sacó la mufa del Chelito. Ahora sí. A ver. Ahora sí. Y viene Boca ahora. Respondió Palacios. Tocó para Chávez. Y esto en que termina. Y viene Chávez. Y esto en que termina. Y va Chávez. Y esto en que termina. En el cuerpo de Caranta. Terminó. Respondió. Viene el arquero de Central. Y esto en que termina. Juega Montoya. El toque para Coleman. Mirá que solo está a espalda de todo el mundo. Fernández. Ya lo vieron. La pelota vino para Fernández. Va José Luis Pecho de Fernández. ¡Gol! ¡Gol! De Central. Del Canalla. Apareció Fernández. José Luis y Fernández. Espaldas de todo el mundo. Pecho por arriba y adentro. En 35 minutos del segundo tiempo. Lo da vuelta Central. Central 2. Boca 1. Una enorme definición del número 11 de Central. Que así lo festeja. Una pelota larga. Perfectamente puesta. La baja con el pecho. Aguanta el movimiento del defensor. Que lo quiere tomar con la mano. Y toca. Hacia el gol. Ahí está en la definición. Coleman le metió una pelota. Extraordinaria. La definición de Fernández. Coudel que le dice. Aniel Perá. Esperá. Ahora pará. Que estamos ganando 2 a 1. Lo que pasa Montoya. Últimos 30 segundos. Cae bien de Salazar. El chelito que la va a jugar para la rondo solo. Viene para la rondo. La rondo. La rondo. La rondo. La rondo. La rondo. El chelito. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Central del Canalla! ¡La Rondo para definir! Señores, Central 3, Boca 1. Y ahí está la jugada por la derecha. El Chelito que habilita a la Rondo. Van a ver ustedes cómo define la Rondo. Primero rebota en el arquero. Después le queda ahí de cabeza. Pone Rosario, Central 3, Boca, Campeón 1. Noveno de la Rondo. 3 se ha hecho en Tigre. Y con este 6 en Central. Se va a terminar el partido. Y se terminó, señores. Se terminó. Final del campeonato. Boca, Campeón. Ha perdido ante Central 3 a 1. Noveno de la Rondo.